¿Qué? De un desastre la administración. Pues sí exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestros adversarios. Y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas. Ayer veía yo a un articulista conservador, 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 hablando de lo del aeropuerto, de que había costado no hacerlo 300 mil millones de pesos, tomando como base lo que dijo la auditoría. Entonces, me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal. Es exagerado. Si fuese así, pues entonces nos iba a costar el aeropuerto no 300 mil, sino 600 mil millones.